Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca, a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó, No hace falta que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron, Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les dijo, Tráiganmelos. Mandó a la gente a que se recostara en la hierba. Y tomando los cinco panes y los dos peces, al solo mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!